Un saludo para todos, desde California como siempre, para el mundo entero. Tiriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero solo de que te olvide, no sé. Tanto ángeles, tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tanto ángeles sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver en tus ojos respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro de mí. Muchos besos, muchas gracias. Gracias. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alto ego. Me voy, con otro amor al corazón. Me marcho, seguro de que te olvidé, no estoy. Tanto ángeles, tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tanto ángeles sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro. Se me hizo vicio ver en tus ojos respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro de mí. Tanto ángeles, tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tanto ángeles, tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tanto ángeles sobre el tiempo al tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respiraré tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Gracias, hasta la próxima